42 menores ucranianos pasarán el verano en un campamento de San Antonio de Benagéber en Valencia gracias a la Fundación Juntos por la Vida, que desarrolla esta actividad dentro de su programa especial por la guerra de Ucrania. Se plantea como un mes de paz, porque hay que recordar que Ucrania está en guerra y que la mayoría de los niños y niñas vienen de zonas que han sido invadidas o que han sido ya liberadas pero que sus casas están destrozadas, son niños y niñas que están viviendo en los alojamientos seguros que la Fundación tiene allí y otros viven muy cerca de la frontera con Bielorrusia, la zona de Ivankiv, de Chernóbil, donde llevamos ya 25 años trabajando y donde cada día suenan las alarmas, las sirenas y donde cada día hay miedo con lo cual, bueno, pues simplemente con estar en un lugar donde hay paz, donde no hay amenazas y donde saben que van a poder estar jugando es suficiente. Durante estas semanas, detallan desde la Fundación, van a realizar actividades didácticas, excursiones, talleres y encuentros con otros grupos de menores. Los voluntarios de la Fundación han organizado muchas actividades para que todos los días estén ocupados, entre ellas clases de español, natación, excursiones, vamos a intentar llevarlos de excursión, todo lo que podamos para que conozcan nuestra comunidad valenciana, que es preciosa. Ella, ellos y también las tres monitoras que han venido acompañándoles, que lo primero que han dicho nada más bajar del autobús es, aquí no hay sirenas, ¿verdad? Hasta el 15 de agosto van a pasar los meses de verano en el campamento organizado por la ONG Valenciana, una iniciativa que ha sido posible gracias a la colaboración y donación de particulares, empresas y recaudación en diferentes eventos.